Tan solo una mirada Tan solo una palabra Me puedes aliviar, me puedes engañar Me puedes convencer Tan solo una llamada Aún de madrugada Me puedes seducir, me puedes convertir En lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas Obligado Tan solo una caricia Tu pelo en mi almohada Me puedes castigar, me puedes engañar Que todo cambiará Me pregunto si causo el mismo efecto en ti Me da miedo pensar que algún día lo hiciste Tan solo una mirada Tan solo una palabra Me puedes seducir, me puedes convertir En lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas Obligado Tan solo una mirada Tan solo una palabra Tan solo una mirada Me puedes aliviar, me puedes engañar Me puedes convencer Tan solo una mirada Que me das Tan solo una mirada y nada más Tan solo una mirada Tan solo una mirada Tan solo una mirada y nada más Tan solo una mirada Tan solo una mirada y nada más Tan solo una mirada que me das, tan solo una mirada y nada más Tan solo una mirada, tan solo una palabra Tan solo una mirada que me das, tan solo una mirada y nada más Me castigas, me convences, me seduces, me conviertes Tan solo una mirada que me das, tan solo una mirada y nada más Tus manos en mi piel me exitan, lo ves Tan solo una mirada que me das, tan solo una mirada y nada más Tienes poder sobre mi, como puedes ver, tu me seduces y te apoderas todas de mi Así Tan solo una mirada que me das, tan solo una mirada y nada más Provocas una sensación ardiente en mi, con tu amor Tan solo una mirada que me das, tan solo una mirada y nada más Tan solo con tus besos, por siempre soy de ti Y es que siempre soy de ti, porque tu mirada me arrebata Dame una mirada que me arrebata, dame una mirada Una miradita para mi, una miradita para mi De esas que matan, que me arrebata Para mi Dame una mirada, que me arrebata, dame una mirada Mírame, di que me quieres, bésame, que por mi mueres Dame una mirada, que me arrebata, dame una mirada Mírame solo a mi, no vivo, no existo sin tu mirada Dame una mirada, que me arrebata, dame una mirada Cuando me mimas, cuando me tienes, con tus caricias, oh Tú me enloqueces Tú me enloqueces Mírame solo a mi, no vivo, no hubiera ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina